La aplastante victoria de Portugal ante Suiza, donde Cristiano Ronaldo vio acción prácticamente en los últimos minutos, no habíamos tenido a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en cuartos de final desde 2006. En la Copa del Mundo de Alemania, la cual por cierto fue la primera de ambos futbolistas, Argentina sería eliminado por los anfitriones en cuartos de final, mientras que Portugal caería a manos de Inglaterra. Ambos encuentros la eliminación llegaría por tanda de penales. En esta ocasión Portugal enfrentará a Marruecos, y Argentina hará lo propio contra Países Bajos en cuartos de final de Qatar 2022, y la única manera de que CR7 y Lionel Messi se vean las caras sería en la final soñada entre ambas selecciones.